A ver, mi querida María Elena, Víctor Cegarra, ¿te acuerdas que es el tema del despertar la conciencia? Y yo te preguntaba, si se supone que es un calendario de los más exactos del mundo, pudo haber sido extraterrestre, ya lo sabemos, hermanos mayores, oye, ¿por qué no son 20, 30 o más sellos? ¿Por qué fueron 20 y por qué cuatro cromáticas? ¿Qué se refieren los sellos solares? Ok, como tú decías, bueno, como comentábamos en el programa, las matemáticas, son sagradas, estamos hablando de observaciones en todo el cosmos de cómo se está moviendo absolutamente todo. El 20 con el 13 marcan 260, son 260 números que está en cómo se está moviendo, es un ciclo completo de cómo se está moviendo la Tierra, de cómo se está moviendo, perdón, un ciclo energético de todos los días, pero también estamos viendo que eso está en nuestro cuerpo, que también está en los animales sagrados del planeta y está en todo el cosmos. Por ejemplo, el 13 lo podemos encontrar en nuestro cuerpo, en las tres articulaciones principales, el 20 tenemos 20 dedos, o sea, no son 10 los que tenemos, son 20. Si nosotros multiplicamos el 13 por el 20, hacen 260 días. 260 días, normalmente ese es el cálculo que tiene una mujer en el vientre a su hijo, ¿no? Entonces, la gestación para dar a luz, estamos hablando también de que de los, de las plantas sagradas en América es el maíz. El maíz, supuestamente un maíz perfecto, tiene 260 maíces. Curioso. Uno de los animales sagrados, la tortuga, por ejemplo, la tortuga, si nosotros la dividimos en medio de su conchita, está dividida en 13 también, o 20 alrededor, o 28 que son también las lunas. Te paso un tip, ¿estás de acuerdo que la treceava de luna es la tortuga? Exactamente. Casualmente, ¿estás de acuerdo? Pero ¿por qué empiezas con el murciélago y terminas con la dichosa tortuga? ¿Qué tiene que ver ese animalismo o ese simbolismo o esa zoología con el humano? Empezamos como murciélagos, alacranes, venados, búhos, hasta terminar como una tortuga. ¿Qué símbolo tiene esos sellos lunares y los contralos, veíte que te preguntaba? Es maravilloso, porque si nosotros podemos observar que todo lo que está afuera, está dentro de nosotros, todo lo que está dentro de nosotros, está fuera de nosotros. ¿Cómo está fuera, está dentro? Totalmente, entonces nosotros y nuestros antepasados, literalmente volteaban a ver el universo y ellos veían diferentes formas y les daban un así que un símbolo, ¿no? Así como las cartas, la zodiacal, perdón, veían ciertas cosas, aquí también veían. Es cierto. Y daba cierta energía, curiosamente coincide porque... Coincide con los trece tonos y las trece lunas. Totalmente. Y las trece sellos de una onda, que son veinte ondas. Totalmente, entonces podemos ver que los tres, las trece tonos que pudimos hablar ahorita, que pueden estar en la carta astral de uno, cuando uno nace, también lo podemos llevar a las trece lunas. Cada una de esas lunas, lo que hablamos ahorita del primer tono, del segundo, simboliza cada luna. Por ejemplo, la primera luna que hablé del propósito empieza el veintiséis de julio, por eso es importante el veintiséis de julio comenzar el año y meternos en esa sincronía, porque empezamos con un ciclo de trece lunas de completo, ¿no? De veintiocho días cada una. De veintiocho días cada luna, y cada luna tiene una energía. Entonces, en la agenda que hago, energía del tiempo, que la pueden encontrar en todas las librerías, ahí podemos ver la energía de cada luna y cómo nos vamos fluyendo en esa energía para que sea mucho más fácil, y la energía de cada día, en particular, según el calendario maya. Por ejemplo, ahora, me estaba, bueno, estaba pensando, de acuerdo a cada veintiocho días, tú eres del dieciete de abril, estás de acuerdo que casi eres de las últimas lunas, casi entre la de jaguar y la del perro, entonces de las que, para variar fuego, y luego amas, quiero, pero no, te deseo, pero viajo, viajo, pero me retengo, en que te conozco, y de alguna manera, vas girando esto, y lo que pretendes tú decirnos, es que debemos usar tonos, lunas, sellos solares, cromáticas, y formar una verdadera firma galáctica. Oye, ¿esto de dónde viene? De los sirianos, hermanos mayores, ¿quién llegó aquí desde hace miles de años? Hermanos que parecían humanos, pero no eran terrestres, porque es un calendario exactísimo, ¿eh? Es un calendario muy, muy exacto, es hermosísimo que cuando uno empieza a utilizarlo, literalmente la vida empieza a fluir de otra manera, y no tiene que hacer uno, más que ser consciente de cuál es la energía de ese día. Entonces, sí podemos ver que es una información demasiado exacta, que hoy en día, por más que tratemos de hacerlo como computadoras, apenas están llegando cifras que habían llegado los mayas en ese entonces. ¿Te acuerdas que medían varios ceros a la derecha y a la izquierda en miles de millones de años, cuando simples observatorios no se comparan con una tecnología probablemente extraterrestre? ¿Consideras que deberíamos, en la nueva era de acuario, tomar este calendario como guía para la humanidad, para sincronizarnos con la energía de los días? Totalmente, totalmente, porque es muchísimo más exacto, está mucho más en tono a lo que somos nosotros, a cómo se mueve la energía del universo y solamente nos estamos metiendo al flujo natural, estamos metiéndonos a cómo se mueve realmente el cosmos y cómo nos movemos realmente nosotros, es cuestionarnos a nosotros mismos quién soy, cómo me siento, tengo hambre, no tengo hambre, qué día es, entonces entiende uno que es la energía de hoy tal cosa, ah, pues entiendo por qué me siento de tal manera, la luna es esta energía, ah, pues entiendo también por qué me estoy también sintiendo de esta manera, entonces me es mucho, y bueno, yo soy esto en el calendario maya y lo combino, entonces es como una herramienta para entender por qué tan bien nos sentimos como nos sentimos y que no es, no son casualidades también todas las cosas, es maravilloso porque uno, a mí me pasa que de repente veo a unos amigos y saco su sello, saco con el mío y saco con el día y luego coincide que lo que sumamos los tres es la energía del día, entonces entendimos por qué nos juntamos y esas sincronías pasan todo el tiempo, es como magia, pero no es magia, es simplemente entender qué somos nosotros y que estamos en un cosmos maravilloso y una creación mucho más amplia de lo que creemos. Mi querida María Elena Calvert, ¿estás de acuerdo que también sirve para otras dos cosas? Tú eres tal sello, sacas el sello de hoy, lo sumas y es la predicción del día, o eres tal sello con los compañeros, tu familia o la bestia peluda o con quien estés y finalmente esa cromática es lo que vas a aprender con él mancomunadamente de tres, de cinco, ¿sabías que yo hice un día que me fumé peyote y entraba en un estado de conciencia? Lo hice al revés, si sumas y esa afinidad, ¿te acuerdas que un día te dije? Restas y es el reto, si tú eres tal y se lo restas a tal, es lo que dejas de aprender, pero si tú lo sumas con la firma del otro, es lo que estás evolucionando, finalmente es predictivo, sirve para afinidades, sirve para sacar la firma del día, porque entonces tenía que ver sirio, te acuerdas que siempre te decía, te decías la alineación, tierra, sol, bla, 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 pero ¿quién vino de allá? Y estás de acuerdo que esto supera a la China, a la Azteca, a la Alemania y a todas las demás astrologías, ¿qué recomendarías para la nueva era? ¿Adaptar, eliminar el gregoriano e ir gradualmente tomando este calendario? Totalmente, no sé, yo siento que es luego difícil eliminarlo por completo porque al final de cuentas es un calendario que está en todo el planeta, pero sí mínimo darnos cuenta, ver cuál es la energía del día, cuál es la energía de la luna, yo en verdad que lo utilizo, o sea, lo hago mucho por mí también, porque lo utilizo en mis terapias, lo utilizo en las sanaciones que doy, me es mucho más fácil entender a mis pacientes, entender el día que nacieron con su calendario maya, me es mucho más fácil entender qué está pasando en la vida, entendiendo cuál es la energía del año, cuál es la energía de cada día, cuál es la energía de cada luna, etcétera, para poder, es una herramienta para poder fluir mucho más fácilmente. Te voy a preguntar algo porque el tiempo va muy rápido y te lo voy a agrupar, no es examen, mi querida María Elena, es por cromática, qué significa cuando te encuentras un dragón, una serpiente, una luna, un caminante y una tierra que son rojos, qué te aportan esos sellos? Pues son sellos que son mucho más emprendedores, son los que inician, son los que comienzan. Digamos que el rojo es la sangre, el sacrificio, tú que eres amarilla, por ejemplo, cuál es el primer sello, el tuyo o el sol si empiezas con cero, qué es un sol, una semilla, una estrella, un humano y un guerrero, qué son esos amarillos? Esos son los que completan, son los últimos, son los que al final de que terminó todo el proyecto, o sea, son los que recogen el fruto. A ver, nos quedan 40 segundos y a toda velocidad, qué significa si fuéramos azules como nosotros, aquí el compañero, si fuéramos noches, manos, monos o águilas o tormentas, qué hay ahí? Son los anteriores a los amarillos y son los que terminan de hacer la chamba para que se complete el asunto. Ah, qué bien. Oye, y los blancos, ¿dónde dejarías a los vientos, enlazadores, perros, magos y espejos? Son los que cuando comienzan los rojos, continúan los blancos como para sentar el asunto, los que están más en palos, que meditan todo lo demás para poderlo como acomodar y que los azules acaban de hacer el trabajo. Compañero de partido, y yo te diría al final, el rojo sacrifica sangre, el blanco purifica, o el amarillo, abrillanta y finalmente, por ejemplo, el azul es el que genera la paciencia y la voluntad, todo es la sincrodestino, todo tiene que unificarse. Ya me voy al corte, ¿verdad? Se acaba. Y nos vamos al último bloque para que ella nos dé conclusiones, qué es la conciencia, cómo despertarla y utilizar esta técnica. Vamos. ¡Gracias!